¡Viva Blanch! Ponelo abajo si querés Ponelo abajo si querés Deja pa' que se vea más Como te sientas más cómodo ¡Va un trago! ¡Va un trago! ¡Va un trago! ¡Va un trago! ¡Va un trago, caruta! ¡Ey, cuando se muera! A toque salve. No tienes la galla. Vas a llorar el día que se muera. Vas a llorar después de esta batalla, Le va para afuera, ¡no! Puede decir nada, no tiene a galla. Cuando rapea el joven. Uds de habla rapeo y todo calla.. ¡Que me voy a callar! ...si se acaba escupir de la cara. Lo hace estroje y lo mierda. Solamente cuando pan entitre Cuadra, no me para. ¡Ey, claro! Solamente porque su rima siempre fueron fe y rara. Y después de esto solamente después de competencia que dama de cara. Porque al rap le pongo un corazón, le pongo la pasión, ey, yo después de esta batalla no voy a llorar, ey, voy a acertar la derrota y no voy a dedicar la decisión. Yeah, yeah, la están remocheando los dos, a todos que saben que no se nos está en su alcance, le pones rap, corazón, yo acoteo y un flow que es verga, vos imaginate como le pego, a todos que saben soy modesto, si todos son re feos, chopan limón y el limón hace el gesto. Y yo vengo, vengo y los mato, dicen que gane molesto, vos totalmente no molesto, me da que chupan la verga cada rato, me entende que no es un contrato, nos vemos de vos solamente, ni me esfuese, de vos ya estoy harto. Ey, ¿cuánto tiempo era? Te pego un gancho Y el mona se sujeta con nosotros Y bueno, vos se lo echas el chancho ¿Qué? Hijo de pibe Solamente porque nunca la rima exhibe Para decir que este rap deja poco condena Prefiero verlo al bordo de mi club Que ver a un mocho que no vale la pena ¡Claro! Corro la chata y chupala Este mensaje va a ganar Y lo lamento con el nombre Rápiala al pala Chupame la bien la verga Y lo lamento Estoy con nosotros Voy pa mi fin Voy pa mi fin Ey, 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 ey Porque pa rapear Tengo los gestos Voy a decir que soy un mocho Por eso no me molesto Porque yo sé que algún día voy a rapear Porque... No puede decir No tiene ni esperanza Para decirle Este lo mató y se muere De la nostalgia No va Podés decir Este pibe no es una amenaza Si tu viejo te ve parado y te dice Mira un perro de la casa Solo es feo ¿Tienes un ganador o un ganador? ¿Tienes un ganador? ¿Tienes un ganador? ¿Sacan un ganador en la cuenta de 3, 2, 1... Bueno, ahora compite lo que me diga Ok Ok